Bienvenidos a Fotoescalera, un proyecto dedicado a la enseñanza de técnicas de fotografía y videografía de forma totalmente gratuita. www.fotoescalera.com Hola chicos y muy buenas. Yo voy a tiempo con ganas de hacer unos cuantos reviews de diferentes cosas que me he comprado últimamente, pero siempre me quedo sin tiempo. Bueno, hoy empezamos con el review de un monopié que me he comprado de Manfrotto. Es realmente muy barato, creo que me costó alrededor de 30 euros, pero es Manfrotto. Es súper ligero, es súper pequeño y la verdad es que lo necesitaba más que nada porque es raro que lo utilice, pero cuando lo utilizo es cuando realmente lo necesito. Quiero decir con esto que, por ejemplo, lo uso si estoy en un lugar realmente oscuro y no quiero utilizar flash y necesito estabilidad. Entonces no siempre podemos apoyar los codos en algún sitio para estabilizar la cámara y por eso mismo me he comprado este monopié. La otra razón es por si estoy grabando un vídeo en la calle, también me ayuda muchísimo para estabilizar el vídeo. Está súper bien, me encanta, lo he probado unas cuantas veces ya y la verdad es que estoy sorprendido de la calidad que tiene por tan poco precio. Es el Manfrotto Compact MMC3-01 y creo que se puede encontrar en eBay aún más barato. Bueno, así se ve el modelo. Creo que se puede encontrar aún más barato en eBay y os lo recomiendo. Yo sé que mucha gente tiene monopíes aún más grandes, aún mejores y tal, pero os voy a decir por qué me lo he comprado tan barachito y tan pequeño. Porque simplemente al no tener que usarlo todos los días, yo de todas formas lo llevo conmigo. Entonces no quiero llevar un peso excesivo cuando no lo uso, pero quiero llevarlo por si lo necesito. Entonces me compré algo muy pequeñito, muy compacto y al mismo tiempo es bastante grande. O sea, se extiende cuatro veces. Una, dos, tres y cuatro. Y me llega prácticamente hasta aquí. Lo que es una altura perfecta porque cuando pongo la cámara, aquí está. Voy a poner una cámara. Cuando pongo la cámara, está a la altura perfecta para mi ojo. Lo he probado y me sorprendió exactamente de eso, de la altura que tiene porque es muy, muy como para mí. Y me ha encantado. Tal vez para los que usan, los que necesitan un monopié para usarlo casi todos los días, recomendaría algo más estable, algo más caro. Manfrotto es una marca estupenda que hacen muy buenos monopíes y trípoles. Creo que es la mejor marca que hace de esos. Hay otras, pero si hablamos de calidad, es esta. ¿Por qué? Pues porque me he comprado unas, perdón, trípoles del mismo precio, pero de otras marcas que con el tiempo se han ido estropeando. Como por ejemplo el trípode que estoy usando, se ha ido estropeando. Como por ejemplo, porque lo estoy utilizando para grabar este vídeo. Pero las juntas y todo esto, en unos cuantos meses ya se estropea. Entonces, mi filosofía es siempre invertir más en lo que utilizo más. Y lo que utilizo menos, pues invertir un poquito menos. En este caso, en un monopié, he invertido poco, pero es de buena calidad. Y espero que todo el mundo sepa para qué sirve un monopié, pero prácticamente lo más útil que hago yo con él es estabilizar la cámara. Ahora, muchos fotógrafos de reportes suelen utilizar monopié porque suelen estar en un sitio y mueven la cámara solo horizontalmente. Porque claro, con el monopié es más difícil levantarla o bajarla. Pero si el movimiento que vas a hacer en las fotos que vas a hacer es horizontal, es súper cómodo. Por eso mismo lo usan muchos fotógrafos de deportes. Y no he visto muchos que lo utilicen para grabar vídeo, pero realmente es muy buena opción. A mí me encanta y me da una seguridad diferente. Porque claro, con el trípore, a no ser que sea uno muy caro con una cabeza que se puede girar a todos lados, pues no es cómodo con un trípore. El trípore sirve para dejarlo en un sitio y no moverlo más mientras se hacen las fotos o el vídeo. Mientras que esto es para moverlo. Está bastante bien diseñado y me encanta. Además tiene esto por aquí que me lo puedo poner por si se cae o cualquier cosa. Y eso es. Ha sido un vídeo muy cortito, pero los que todavía no tienen un monopié y tampoco tienen un trípore, es un buen momento para pensar si realmente necesitamos un trípore o un monopié. Porque claro, el trípore es más versátil, pero en muchas ocasiones no nos da lo que necesitamos. Si estamos con un trípore y queremos, por ejemplo, mover la cámara mientras estamos grabando un vídeo o mientras hacemos fotos, es muy raro que el trípore no haga como unos pequeños saltos. Son muy caros los que no lo hacen y los que van muy suaves son muy caros estos trípores. Pero con el monopié esto se evita totalmente. Claro, en el caso de necesitar algo para dejar la cámara sin tocarla, lógicamente necesitamos un trípore. Bueno, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna preguntita sobre este trípore, o sea, perdón, monopié, me la podéis hacer en los comentarios abajo. Y en los próximos vídeos pues mostraré otras cositas. También haré un review de esta cámara, de la 40D, que me he comprado hace dos meses, creo, más o menos. Y todavía no le he hecho un review. Pero bueno, os voy a contar por qué me la he comprado, cómo va como cámara y todo esto. De acuerdo chicos, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima. Chao.